Repubblica Solidera TV Repubblica Solidera TV Ya llegó la Repubblica Solidera TV Pony, pa'ca, pa'ca, pa'ca Vamos a bailarla Ya llegamos Ya estamos en diciembre Bueno, Marqueso, amor Ponte, papá Pa'ca, pa'ca, pa'ca Ya llegamos me contrataron de verdad buena onda yo nunca quedaba en ningún evento hija yo puedo ir a tocarle sin ningún problema a mí no me contrataron o sea a mí no me contrataron vámonos papá vamos a echarle vamos a seguir bailando fíjense bien yo voy y les toco sin ningún problema carnal a mí no me contrataron o sea de verdad vamos a seguir bailando mis amigos un ratito más hombre échele vamos a bailar mis amigos de verdad aquí le digo a la quinceañera a su familia yo les cumplo con un evento que en realidad ni siquiera yo fui contratado yo nunca le queda mal a nadie de verdad de verdad buena onda sin que se me enojen yo voy y les toco mis amigos pero en realidad a mí no me contrataron de verdad no se vale vamos a echarle borros vamos a echarle los quinceañeros de rosario a ver mi rosario mi rosario ven mi hija a ver mi rosario ahí está para la gente del gabacho la gente del gabacho ahí está rosario rosario mira rosario ahí te va mi hija ahí te va mi rosario rosario toda la gente que nos acompañe el día de hoy un saludo para su rido pirata y toda la gente que nos acompañe vámonos a echarle mire hay más tiempo que vida yo voy y les toco carnal en buena onda yo ni siquiera cuéntame dos yo voy y les toco otro día papá para no ser un año mire rosario yo le pido una disculpa de algo que ni cuenta me di pero si ustedes gustan nos vemos otro día con gusto yo voy y les toco amigos yo voy y les toco a todos ustedes ahí nos vemos sonido pirata ustedes cuentan con sonido pirata así es que vamos a echarle sabor mi gente vamos a echarle sabor que siga la fiesta mis amigos toda la gente que nos acompaña del gabacho en extrusiva vamos a bailar para para su día de año vamos a bailar la república sonidera tv no 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 ¡Gracias!